Estamos perdiendo también en educación, en empleo, estamos viendo qué acuerdos quieren llegar con Bildu para mediatizar la educación de nuestros hijos y yo creo que hace falta un cambio ya y que con este alcalde hay que pararle los pies. Y yo por eso pido a los vitorianos que se rebelen, que hay que dar un paso adelante, que Vitoria está peor, que hemos dado pasos atrás y que hay una alternativa, que es la alternativa que yo defiendo, que yo lidero, que es el Partido Popular de Vitoria.